Filmaciones Monarca presenta Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Tanto que te quería mujer Chilo, te aclaro Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¡Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué me has dejado solo? Ok, 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 ok El chiflito de los hombres El grito de las mujeres chingonas Ay, se ve que aquí en Cocuyol Guerreros hay mujeres chingonas Esas mujeres que mandan al hombre a lavar A planchear chingá Ahora después Así que seguimos, seguimos bailando Con lo mejor de lo mejor Con Chilo y sus teclados Y así que nos vamos con esto Y vamos, calice calice Ay, calice Báilale Yo, el único de guerrero Tengo con todo el corazón Para empezar con ustedes Yo presento esta canción El ambiente está muy bueno Vengan todos a bailar Agarren todos sus parejas Y salgan todos a gozar Y con esto saludamos A todos los paisanos Que se encuentran en la Unión Americana ¡Adiós, ayé! Para toda la familia García El ambiente está muy bueno Vengan todos a bailar Agarren todos sus parejas Y salgan todos a gozar Ay, qué bonitas muchachas De mi pueblo Luis Laguán Son muchachas soñadoras Que soñan con esta canción ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! Báilale ¡Sis sabor! Esas chicas guapas Cadera y 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 cadera Yo tengo a una amiga que se llama Enriqueta Y en la escuela todos la conocen como Queta Está bonita con unicoqueta Y en la escuela todos la conocen como Queta Me voy a su casa con mucha emoción Para sacarla y darle su volteón Mejor me dice, enséñame esa lección Para ensayar a tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Queta y su trompeta Me tiene loco No tiene nada saber de volteones Darle cotorreo solo de canciones Yo tengo a una amiga que se llama Enriqueta Enriqueta Y en la escuela todos la conocen como Queta Está bonita con unicoqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Me voy a su casa con mucha emoción Me voy a su casa con mucha emoción Para sacarla y darle su volvión Mejor me dice, enséñame esa lección Para ensayar a tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Me tiene loco, 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 que está en su trompeta, me tiene loco, no quiere nada, saber de volciones, darle cotorreo, solo de canciones. Ahí no más, ahí no más. Y ya se cancelaron. Oye, chidos y sus teclados, así que ahí están las redes sociales de la promoción García, así que aprovechen, mi gente, búsquenos para cualquier hora, sin cualquier contratación. Estamos disponibles para todo tipo de eventos sociales, mi gente hermosa. Así que seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, a lo máximo con todos ustedes, con toda la raza bonita, esas chicas guapas, esas chicas hermosas, pues. Así que vámonos con esto, y esto dice... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo no! ¡Chidos, concentrados! ¡Gonzalá, gonzalá! ¡Rico, rico, rico! Vamos, vamos Vamos bailando Y junto yo el guerrero ¡Hasta allí! ¡Sapa que eres! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hasta allí! ¡Hora, hora, hora, hora! A toda la familia Castro Para la familia Jinete Gózala, gózala Otra anillo al rincón Y báilale ¡Sapa que eres! ¡Sapa que eres! ¡Sapa que eres! ¡Sapa que eres! Chino, Jesús Hernados Y Cocoyo Guerrero ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mamela, muávela! ¡Mamá! ¡Qué ricura! ¡Qué bonita, papá! ¡Qué bonita, papacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico! ¡Rico! ¡AAAAA! Ok, ok Señores y señores Esto sigue y sigue y sigue Para que sigan zapateando Para que sigan bailando Con Chino y sus teclados Directamente desde Yateco Guerrero Y también saludamos las promociones García Como siempre para todos ustedes Así que Nos vamos con otro tema ¿Y esto qué dice? ¡Y zapatele, zapatele! ¡Jora, jora, jora, jora! ¡Jora, jora, jora, jora! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos y vamos! ¡Gracias! ¡Y arriba las mujeres! ¡Ya anda, ya anda! Para todos mis amigos En la Cisabuaca Guerrero El Rincón, Lapa Y Tierra Colorada Y como no El Cocoyú Guerrero Báilale Jorá, jorá, jorá Báilale Chapateles, chapateales Jorá, jorá, jorá Jorá, jorá, jorá Jorá, jorá, jorá Jorá, jorá, jorá A todos amigos En la región Tlapaneca Y en el estado de Guerrero Chapateles, chapateales Música Música Jorá, 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 jorá Jorá, jorá, jorá ¡Venga, venga! ¡Vamos bailando! ¡Cocoyo Guerrero! ¡Ayuda! ¡Se va! ¡Órale pues! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bonita espino de pan, yo soy coplero, te estoy encantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Bonita espino de pan, yo soy coplero, te estoy encantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Me gusta Chulujeres, por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gusta Chulujeres, y por eso aunque no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Yo seguiré Insopoteare insopoteare Jura, 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 jura Demgue ¡Aquí, quiero! Pasando Tlaca, mamá, una paloma dijo mi oído Si vas a pinote pa' eres un flechatino cupido Pasando Tlaca, mamá, una paloma dijo mi oído Si vas a pinote pa' eres un flechatino cupido Me gustan tus mujeres, aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pinote pa' Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con pinote pa' Volaron las amarillas, calandria de los mopales Volaron las amarillas, calandria de los mopales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres bonita y chiquita y por bonita te quiero Eres bonita y chiquita y por bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Volaron las amarillas, calandria de los mopales Volaron las amarillas, calandria de los mopales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres bonita y chiquita y por bonita te quiero Eres bonita y chiquita y por bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Que te quiero ¡Suscríbete! 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 Horá, 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 horá David cha culpa es sano, David cha pouvait chau I involucrado David cha culpa es sano, David chaucha I fij chopsticks La bendita y wiamos La bendita y wiamos Qu controla La bendita y wiamos Empleja una dada como yo Ch BÜNDNIS 1 Y chica rico rico Y chica rico rico o la etapa Voy de nuevo Yurakukunikayo, yurakukunikayo, cuaniquimini ya Ni chikarikunikun, ni chikarikunikun, tani konuyu Yurakukunikayo, yurakukunikayo, cuaniquimini ya Tukutukukauşi, tukutukukauşi, kaoşi teléfono Yurakukunikayo, yurakukunikayo, ni koku ni kousi Tukutukukauşi, tukutukukauşi, kaoşi teléfono Yurakukunikayo, yurakukunikayo, ni koku ni kousi Yzapate, yzapate, dale Yzab resolution Y ya se cansharon Seguimos bailando, seguimos gozando Con el ritmo de la música Miseca Para todos ustedes, para toda la gente bailadora A todos los amigos del Rincón Guerrero Los de Tilapa, Arroyo San Pedro Iliatenco, Colombia San Luis Agatlan Y Malinatepetio Herrero A todos los amigos de la lengua Tlapaneca De la lengua Miseca Así que nos vamos con esto Sabroso para bailar Para toda la gente hermosa De Cocuyol Guerrero Y vámonos con esto Y esto dice Ayoyoyoy Báilame Y arriba, tierra colorada Y zumbale, zumbale Jura, 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 jura Este ritmo muy alegre que trae sonido De Copanatoia Este ritmo muy alegre que trae sonido De Copanatoia Muévelo, muévelo bonito Con el sonido monje Muévelo, muévelo bonito Con el sonido monje Siga, siga bailando con ese sonido Traiga a todos sus parejas Siga, siga bailando con ese sonido Traiga a todos sus parejas Sabe con quien está bailando Ese sonido monje Sabe con quien está bailando Ese sonido monje Cumbia, visteca Con todos los amigos De Trampada como Jorge Guerrero Gonzalo, Gonzalo, paisano Venga todos a bailar Con este sonido Traiga a todos sus parejas Venga todos a bailar Con este sonido Traiga a todos sus parejas Sabe con quien está bailando Ese sonido monje Sabe con quien está bailando Ese sonido monje Desde Companato, ya les manda el saludo Nelson Vargas Leyva Desde Companato, ya les manda el saludo Nelson Vargas Leyva Sueño del sonido monje El número uno Sueño del sonido monje El número uno Y vamos, vamos, vamos No con él Ay no más, ay no más pues mi gente hermosa Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando A todos los amigos que vienen de Trampada como Jorge Guerrero También pues Los que vienen En el rincón, por supuesto Los que vienen de allá de Tilapa Allá en Tierra Colorada No está perdido Si no verás Sigue tocando el coco Tomarás Coyul Guerrero Báintele Sin favor ¡Gordela! Okey, ok, 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 ya se cansaron Y sigan bailando, sigan bailando, sigan gozando De la música Con Chiro Pausa y regresamos